¿Wil? Emma, ¿qué haces aquí tan tarde? Doy asesoría para los exámenes los lunes. ¿Eres... eres un conserje? ¿Conse... no? ¿Estás vestido como conserje y tu camisa dice Will? Terry y yo queremos una casa y estamos algo limitados. Esto es muy vergonzoso. ¿Puedes mantenerlo entre nosotros? Sí. Sí, tu secreto está muy seguro conmigo. Gracias. ¿Necesitas ayuda? No, estoy bien, en serio. Ah, sí, porque... desde allá vi que usaste el limpiador de ventanas para el suelo y... ese teclado está lleno de gérmenes porque la señora Hoffmeyer no se lava las manos después de hacer del 2. Es admirable que trabajes tanto por algo que quieres. Hagamos un trato. Tú me ayudas con mis problemas. Háblame de los tuyos. Ah, no... no tengo problemas. Llevas una hora limpiando esas sacapuntas. Tengo... un conflicto con los gérmenes, pero no es tan... grave. De acuerdo. Cuando era niña, yo soñaba con trabajar en una lechería. ¿En serio? Al cumplir 8 años, visitamos una lechería y después del recorrido y de probar el yogur, mi... mi hermano me empujó a la laguna de residuos. ¿Qué? Y... desde entonces... tengo problemas... para olvidar el... aroma. ¿Has pensado en buscar ayuda profesional? Ah, no, es... muy manejable. Solo me doy muchas duchas y... no consumo lácteos. Pero... Quiero probar... un experimento. Ah, no, no. La verdad, no me... siento cómoda con... con... eso. ¿Listo? Diez segundos. Nuevo récord. Es tarde, tengo que... tengo que irme. Ya. Es tarde, tengo que irme. Ya, 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 ya Gracias.